Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de ayer chavalotes se terminó el evento del Super Bowl Que a ver, para los que no estaban enterados El día de ayer y el día de antier, sábado, domingo Tuvimos un evento en el Monsterwood Como saben aquí estoy en PC, por eso no aparece Pero básicamente dieron algunos premios Y entre ellos chavalotes tenemos tickets de temporada 400 Que han dado de, bueno, para poder participar en los eventos del conjuring Tanto de Mater Genesa, Justin Joyce, todo este tipo de ancestrales, perdón Al igual que también han dado 400 tickets de invocación del conjuro normal Que es lo que vamos a ocupar el día de hoy Además de esto chavalotes también dieron corazoncitos del evento de San Valentín Así que vamos a tratar de hacer todo eso Pero antes de comenzar recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos chavalotes Un likeazo A ver, cofrecito de San Valentín Cofre de runas de nivel 3 A ver, ahí está Runa de nivel 4 Bueno, la verdad es que no esperaba mucho de eso Y aquí en lo de que tenemos del reto diario Me falta extraer 50 células Y usar 6 puntos de energía En lo de extraer creo que sí lo puedo hacer sin problema el pandaken Aquí está nivel 100 Lo vamos a extraer Y qué más teníamos, qué más teníamos Lo del calabozo, ¿no? Es que aquí chavalotes ya saben que quiero llevarme el monstruo Tengo que pasarme todo esto y de hecho ya debería de ponerme a los cruces Porque si no esto se va a volver un relajo Pero bueno, pero bueno chavalotes Díganme ustedes si consiguieron todas las recompensas del evento del Super Bowl Como les digo, pues vamos a gastarnos los tickets Vamos a gastar las recompensas que nos han dado El único ancestral que yo tengo Me ayudaría demasiado Créanme que esto Ya el nivel y todo esto Empieza a infligir un papel importante Por decirle algo así En el PVP Porque ahorita, por ejemplo Estoy en la clasificación 4 de 1590 copas Le llevo Ya casi casi 200 Al sexto lugar Que es el que me puede bajar Así que hay que darle cañita Hay que darle cañita Pero primero al evento del conjuro Para no atrasarnos Así que A ver chavalotes Hagan sus apuestas ¿Qué es lo que va a salir? ¿Va a salir algo bueno? ¿Va a salir algo malo? Vamos con el conjuro normal Primero 400 tickets Y no sé por qué se ve lagueado No se debería de ver así Pero bueno, en fin A ver que me tocan Ok, ok, ok A ver, no me voy a quejar Porque fueron buenas recompensas 225 células míticas 100 de Bastus 100 de Titan Ball Y también 25 de Lean War Perdón Para poderlo subir de rango Y por cierto chavalotes También si se quieren unir A hijos del Chobi Tienen oportunidad de hacerlo Tenemos 9 huecos Así que Traten de aprovecharlos Bueno, en realidad Ahora 7 huecos chavalotes Para que los puedan aprovechar Y se puedan unir A hijos del Chobi Obviamente hay que participar En la maratón Ahorita estamos en la vuelta 9 A punto de pasar a la 10 Vean, aquí estamos a puntito Vamos a recaudar un poco de comida Y con esto es suficiente Para poder pasar ya O sea, ya estamos a nada De poder completar la vuelta Y pasar a la vuelta 10 Y llevarnos A Khan Sexto Que a ver No le hice el análisis No sé si es bueno Si sea malo Pero igualmente A ver Nos llevamos 140 células Para poderlo subir Ah, pero que Tenemos que quedar Hasta aquí O sea, arriba Porque si no Nos dan 20 de De glitcherina Y eso ya no nos da Para nada Aparte de quedar En las 10 vueltas Pues ya saben Te llevas el monstruo Ah no Ah no, sí Aquí está Ya me había asustado Ya me había asustado Y un cofre De San Valentín Que es poquito Pero bueno Pues qué le vamos a hacer Si es una recompensa gratis Bien recibida va a ser Así que nada Ahora sí Chalotes Ahora sí Vamos a darle Con Tocho Morocho Y esperemos Que salgan las células De Jestin Joyce Que Tenemos un 25% De que nos salgan 50 Así que Por favor Por favor Por favor Social Point Dime que me van a salir Las células De Jestin Joyce Vamos a darle En invocar Por favor Dime que sí Dime que sí Me salen células De Jestin Joyce Bien Ahí tenemos 50 De hecho Fueron 100 100 células De Jestin Joyce Y ya lo puedo subir A nivel 110 Chavalote Nivel 110 Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero Pues A ver Vamos a darle aquí En aumentar de rango Eh Sé que voy a gastar Unas gemas Pero me da igual Chavalote Me da igual Son 12 gemas Y luego 25 Vamos a alimentarlo Es que ya lo necesito En verdad Chavalote Para PVP Sí o sí Necesito Mi Jestin Joyce Porque si no Me quedo muy atrás Me quedo muy atrás Y ya por lo menos Tiene más ataque Tiene más velocidad Más fuerza O sea Todo eso va Influyendo A lo largo De la temporada Y ahorita Que estoy en Campeones 2 Pues le tengo que acelerar Para llegar mínimo Al legendario 3 Y hablando de esto También Vamos acá Que esto También me preocupa Tengo 17 días Para poderlo Completar Y necesito Completarlo Para poder llegar A la recompensa Que sería Hasta Los 1600 ¿No? Hasta aquí O sea Ya con esto Me llevaría A Sandrack Sentinel Totalmente gratis Que es el del PVP Y sí me gustaría Sí me gustaría Pero bueno La verdad Me voy contento Me voy feliz Buenas recompensas Del Super Bowl Como les digo Esos 400 tickets Fueron 100 células De Justin Joyce Y con ello Pues ya nivel 110 El Justin Joyce Vamos a probarlo Chavalote Vamos a probarlo Esperemos que Que nos dé Buen resultado El Terry Wave El Terry Wave A ver Terry Wave Vas a morir De un golpe De El Ancestral De hecho Hasta el grupal Te mereces 900 Eh 900 mil No ¿Cómo se llama? Bueno 900 mil De daño Que hicimos ahí Llegamos a las 1615 copas Que esto Me beneficia Bastante Porque ya me estaría Clasificando Y además de esto Pues me separo Ya ahora sí Por casi casi O sea 199 copas O sea Nada 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 Vamos a descartar Por acá Y le vamos a dar Otra vez en luchar Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Si podemos ganar Con nuestro Justin Joyce Bien Este combate También está Sencillo Está facilito Porque a ver No tiene mucho Para poderme Combatir A menos de que Bueno Terry Bomb No me hizo Mucho Lo matamos Con lo de Las reliquias Y lo que tenemos Ahí Y por ejemplo Vean aquí Nos cargamos A todo el equipo A todo el equipo Algo que beneficia También a Justin Joyce Es que ya Es inmune A la tortura Y eso Eso Te beneficia Demasiado También Eso te beneficia Demasiado Estamos a 3 días De que termine La temporada Del monstruo Del pvp En este momento A ver Vamos a checar Crear Tengo Solamente Creo que Ni siquiera Tengo células De él O si Si tengo 23 23 A ver 23 Vamos a hacer La cuenta Rápida 23 Aquí me van A dar 18 23 Es que me van A faltar Igualmente O sea Si o si Tengo que Completarlo De pvp Porque Me lo quiero Llevar O sea Vean Por ejemplo Para san valentín Igualmente Necesito También Bueno Lumona igua Este es del pvp Gratis Es que si lo necesito Es este Si o si Lo necesitamos Pero bueno Chabalotes Chabalotes Yo voy a dejar Bueno Todavía nos da chance De hacer un combate Más A ver si no perdemos Y dejamos Las 1600 copas Que espero que no Porque Estamos en un buen rango Bien Otro combate Medio facilito Ahí tenemos A tetis Pero a ver Wave tetis No me importa Mucho Se llama así No No Mi tetis Wave Es de la del Marvel Snap Perdón Perdón Chabalotes Perdón Por la confusión Pero bueno A ver Vamos a eliminar Rasgo Matamos a 2 Bueno De hecho Si matamos a 2 Pero el Pure Pandal Vuelve a resucitar Ahí lo tenemos Vamos a matar A Pure Pandal Y ya solamente Nos queda el Hammer Grow Que lo podemos Matar Con mi Ion B2 Ahí lo tenemos Perfecto Y nos llevamos El combate Muy bien La verdad Chabalotes Muy muy bien Ya estamos En 1665 copas Muy bien O sea No hay más No hay más Que decir Muy muy bien Y ahora si Me despido Chabalotes Espero les haya gustado Espero también Ustedes hayan ganado Una buena recompensa En el evento Del Super Bowl Y yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Videito De Monster Legend Dragon City Y todo lo demás Bye 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 Bye